¿Listos? A ver, le enseñemos a la seña cómo se dicen los colores del cuchillo. ¿Eso no se dice el cuchillo? Bien, no tiene otro nombre. Amarillo, catú, 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 con fotos. Los cuchillos, bachán, rosada, rosa, la tienta, velá, pelá, pelá, pelá. ¡Qué linda, aprendemos colores! Una historia ¿Una historia? ¿Pero qué decía la historia? Yo escuchaba del azul Del amarillo, del rosado Del blanco ¿Se vale escuchar a mí? Sentadito Sentadito, Mateo Y decía de que había colores Que decían parece que uno quería ser más bonito que el otro ¿O no? Sí, algo así decía, ¿no? Todos son hermosos Todos son hermosos A ver, ¿nosotros podemos armar nuestra propia Colores o no? Sí, ¿y cómo puede empezar la historia? A ver, ¿cómo puede empezar la historia? Ahí la señal, escuchamos Yo empiezo la historia Y ustedes me ayudaban a escribirla Miren lo que puse Había una vez en el monte ¿Qué había en el monte una vez? De los colores pensamos, a ver En el monte, ¿qué había? ¿O qué ánimo sabía? ¿Qué color había o qué platos sabía? No sabía qué colores tenía para escribir tu historia ¿Qué en el monte? ¿Qué animales hay? ¿Jalai? ¿Guh? Hojas ¿Yandú? ¿Ojas? ¿Yandú? 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 En el monte, ¿qué hay? Árboles ¿Hay árboles? ¿Cómo son? Árboles Verde. Árboles. Bien. Más grandes. Grandes con sus hojas. ¿Color? Verde. Verde. Acordémonos que tenemos que nombrar los colores y los territorios. Verde. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos decir? Había una vez en el monte. No. Árboles. Grandes y verdes. Grandes y verdes. ¿Qué más? Largo. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es la juguaria? Largo. Largo. ¿Qué color es el largo? Azul. Azul. A ver, si yo no estoy escuchando, participa, ¿no? ¿Haremos de los cuadernos? Lagos, azules. Ya había animales en el monte.